Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el Mundo de los Rojos y en medio de la publicidad yo le voy a dejar 30 segundos para que nos diga el señor Embera todos los presidentes de gobierno que se ha puesto Soros y este famoso grupo de inversión Bueno, no, todo eso es especulación igualmente, pero en estos ámbitos se dicen que fácilmente han podido ser Trudeau el de Canadá, Biden claramente, ha podido ser también claramente el australiano, el francés Macron, Draghi el italiano Sánchez Sánchez por supuesto y probablemente alguno más, pero esto es de relieve Pues ahí amigos, ahí tienen el poder del señor Soros y a ver si me enfoca la cámara, a ver más rápido amigos, no podemos estar durmiéndonos Vamos a seguir, vamos a seguir conectando con nuestra querida Mabel Petit al otro lado del Atlántico, Nueva York Buenas noches Mabel, ¿cómo estás? Muy buenas noches Jesús, estamos bien por acá porque ha salido el sol durante una semana Pues que eso, aquí llevamos un mes de enero y de febrero, bueno, que parece primavera, no te puedo creer Mabel, vamos a empezar porque son muchas las cosas que quiero que comentes Y vamos a empezar con la siguiente noticia, dice, las oscuras conexiones entre los Biden, Soros, Burisma y el Atlantic Council conspiran contra Rusia, dice que un complejo mundo de organizaciones internacionales, empresas, políticos que nada velan por los intereses históricos de Ucrania y que responden al, bueno, al deep state de países ajenos que nada tienen que ver con el país oriental y que por si fuera poco, investigaciones criminales en curso y pasadas muestran la corrupción y el entramado mafioso que se apodera de Ucrania Meibor, ¿quién es? Te voy a ir preguntando un poco y luego lo vas tuilando ¿Quién es el Atlantic Council, Burisma y qué relación tienen con Biden, con su hijo y por qué están conspirando todos contra Rusia? Bueno, primeramente hay que aclarar que el Atlantic Council es uno de los más influyentes centros de pensamiento de Washington D.C. Cuando uno revisa quién financia a ese tan importante centro de discusión uno se encuentra con los siguientes donantes Primero, Facebook, luego el gobierno de Inglaterra Está Goldman Sachs, está la Fundación Rockefeller, también está Google Están compañías muy importantes de petróleo de Abu Dhabi, también está la Chevron Y algo muy importante que destacar, está Burisma Holding que es la empresa que empleó al hijo de Joe Biden, a Hunter Biden sin tener ningún tipo de experiencia para realizar trabajos de consultoría en el área de energía y de gas Al Atlantic Council también lo financia la NATO, es decir, la OTAN, el comando estratégico de la OTAN Y otro aspecto importante de los donantes es que está George Soros a través de Open Society Foundation Está el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Energía y otro de los grandes donantes es Twitter Es decir, ellos tienen todos los elementos para estar fortalecidos Al Atlantic Council también lo reportan o lo manejan una serie de medios de comunicación Es decir, cada vez que hay un documento, un paper del American Council hecho por expertos en la materia, inmediatamente son difundidos por medios de comunicación tanto aquí en los Estados Unidos como fuera, que pertenecen a una red corporativa que impone narrativa y que niega o llama teorías conspirativas a todo aquello que va en contra de esa narrativa Cuando hablamos también de Burisma Holding, uno observa una larga historia de corrupción Ellos han sido investigados, particularmente el principal CEO de Burisma, por asuntos relacionados con corrupción Tienen más de 15 casos de investigación abiertos en la misma Ucrania Y Burisma fue objeto de conflictos de intereses entre el entonces ex vicepresidente Joe Biden con su hijo Hunter Biden y el fiscal de Ucrania, que para la época hacía una investigación y reveló que había un conflicto de intereses entre el señor Hunter Biden trabajando en Burisma y la posición que tenía el gobierno de los Estados Unidos encabezado por Obama para influir en la toma de decisiones a intercambio de los fondos que se entregaban Y George Soros, ya sabemos que es un millonario, un multimillonario que influye en la toma de decisiones prácticamente de todos los países a nombre de lo que él llama Open Society, la sociedad abierta y ha tenido una larga trayectoria, es un hombre de noventa y tantos años y tiene una larga trayectoria de influencia directa en la toma de decisiones de todos los países con ello tocando seriamente la soberanía de cada una de las naciones donde se impone a través de sus ONGs que son, dicho, o sea, de paso se presentan como filántropos pero que en el fondo lo que buscan es destruir el sistema que se percibe o que opera en ese país y cambiarlo por lo que él quiere, por lo que él aspira imponiendo una agenda que no necesariamente está de acuerdo y es en beneficio de los ciudadanos de esos países Desde la Patagonia tenemos, todos los Estados Unidos están influidos por George Soros y sus organizaciones y lamentablemente te puedo decir que el 80% de los centros de pensamiento lo que se llama Think Tank en Washington DC, aquí en la ciudad de Nueva York y en Miami, Florida, están influenciados lamentablemente por el dinero y por ende por lo que es la influencia directa de George Soros y de su grupo que es bastante amplio, así como también agentes de lo que se llama la Fundación Rockefeller y otros grupos que trabajan en conjunto para cambiar las naciones, los estados y los sistemas de gobierno por lo que ellos desean que dicho sea de paso, pues nadie hasta el momento lo ha sometido a consideración de los ciudadanos para ver si están de acuerdo o no con ese sistema lo que quiere decir que se está imponiendo a la fuerza Meibor, me está pidiendo la palabra, señor Vera, para hacer una puntualización No, 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 simplemente, claro, es muy llamativo el tema de Rusia y no sé, Meibor, si en este caso tú consideras que las vinculaciones que ha tenido Biden que han tenido Biden y Soros con Ucrania, pues eso puede influir de alguna manera en lo que está aconteciendo ahora en el actual escenario de radicalización de la situación de hostilidades entre Rusia y Ucrania Ciertamente pienso que sí, muchos expertos han estado tratando de explicar por qué Estados Unidos, nombre de la OTAN, está empujando cambios significativos y también la estrategia de meter a Ucrania en la NATO o en la OTAN si no es necesario para mantener su seguridad Aquí se está hablando, por ejemplo, que el modelo que se podría seguir eventualmente en la crisis de Ucrania con Rusia podría ser el que opera, por ejemplo, para Austria o para Finlandia o para la misma Suecia Sin embargo, ese modelo ellos no lo están impulsando Quieren a toda costa, y esto viene desde el 2008 en los Estados Unidos el gobierno ha impulsado la integración de Ucrania a la OTAN y hasta el momento no se entiende por qué Lo que sí es cierto, y ustedes lo habrán podido apreciar desde Europa es el hecho de que los medios de comunicación norteamericanos están prácticamente provocando a Rusia en cada una de las posiciones que se toman sin explicar de fondo por qué es que lo están haciendo Se vio las declaraciones de Vladimir Putin luego de haberse reunido con el presidente francés Emmanuel Macron y uno entiende claramente que si bien existe la posibilidad de que se llegue a un acuerdo diplomático en el que se garantice tanto la seguridad de Rusia, que tiene el derecho de pedirla así como también se garantice la soberanía de Ucrania podría haberse dado un proyecto que se enmarque dentro de lo que es la diplomacia y la política sin embargo hay una especie de agenda fuerte que no conocemos pero que se ve que es oscura, que está moviendo los intereses provocando a Rusia no sabemos todavía con qué intención Meibor, vamos a seguir hablando del señor Soros y precisamente de esa noticia, de ese complot que ha salido a la luz dice que George Soros y el complot para defenestrar a Putin según esta noticia pues al parecer Estados Unidos quería echar directamente a Putin del poder junto al señor Soros dice que por lo que estaban preparando, gestando una trama endógena con el objetivo, confeso, de debilitar al presidente Putin en el partido y en la administración y posteriormente lograr su defenestración política mediante un golpe de mano incruento la paternidad de dicha trama sería atribuible al club de las islas pilotado por George Soros y al exiliado expensario petrolero el señor George Kovic de Rusia Abierta y contaría con la colaboración desde el interior del último ingenario y amigo personal de Putin a Kerry Rottenberg quien al parecer movería sus peones estratégicamente situados en puestos claves de la administración más media y el FSB y el ejército para tras una intensa campaña mediática contra Putin lograr que el Tribunal Supremo ruso lo acuse formalmente de los mismos cargos con los que decapitó a la camarilla oligarca abuso de poder corrupción y delitos fiscales culto a la personalidad y errores políticos reviviendo el golpe de mano contra Khrushchev y sus sustitutos Leónidas Besneth en el año 1964 Meibor esto ya a las claras esta información que dice que Soros pretendía por medio de los oligorkas rusos amigos suyos dar un golpe de mano y acabar con Putin pone a las claras que bueno que Putin es un peligro para el globalismo y que van a ir a por él utilizando Ucrania o lo que sea Si, esa información tiene un viejo pedigrí y se puede revisar en las últimas dos décadas del siglo XXI lo importante destacar es que la agenda que tiene Open Society Foundation no coincide con la agenda que tiene Putin él ha hablado de manera directa en relación a lo que considera él como jefe de Estado y también bueno hay que destacar que Putin ha violado en cierta manera muchas de las reglas internas de Rusia pero él en su política no está de acuerdo con la agenda globalista o con la agenda de la Open Society Foundation en el sentido de que no acepta por ejemplo todo el tema de la agenda de los abortos de la LGTB es decir él no está de acuerdo con los nuevos conceptos y trata a toda costa de eliminarlos o de prevenirlos aunque Rusia es un país muy grande y a veces es imposible dominarlo en materia prácticamente de opinión pública cuando uno revisa la historia de George Soros en los últimos años uno se da cuenta cómo es el mecanismo que lo utiliza para influir y cambiar gobiernos no es la primera vez que ocurre y cuando se estudia el caso particular de Rusia con este grupo que acompaña a George Soros uno inmediatamente se da cuenta que en ese caso en particular él no ha tenido éxito como si lo ha tenido en otros países en estos momentos él está prácticamente enfocado en Rusia también en Hungría y en Polonia porque son países que no se han rendido a su objeto de gobierno que es esta agenda globalista de la sociedad abierta porque bueno te voy a leer una serie de noticias precisamente de esta crisis que está abierta por un lado hablamos de la noticia que salía que dice tras una fallida reunión con Macron Putin amenazó con una guerra nuclear si Ucrania se une a la OTAN también ha dicho Putin lo siguiente si Ucrania intenta recuperar Crimea como miembro de la OTAN Europa será arrastrada a una guerra contra Rusia y no habrá ganadores pero claro esto me gustaría unirlo con lo que acaba de decir el control del señor Soros de países como Polonia y Hungría que dice que el exdirector de Open Society confirma que Soros y Amnistía tienen comprada la prensa de Hungría y Polonia es Meibor es que estamos o sea Putin y yo no voy a defender a Putin no quiero que haya ninguna guerra pero aquí lo que hay que informar a la opinión pública es que son los intereses del globalismo que tienen plasmados sus ojos en Ucrania como tonto útil en este caso y con perdón por la expresión para alcanzar sus objetivos finales porque lo que estamos viendo aquí que a nadie le interesa que Ucrania entre en la OTAN que como tú has dicho hay fórmulas intermedias pero estos oligarcas pretenden llevarnos a una guerra sí o sí con tal de acabar con ese frente que tiene Putin sobre todo a esa agenda 2030 así es y se observa claramente cuando escuchamos la larga rueda de prensa del presidente Vladimir Putin con Macron presidente francés nos dimos cuenta como era que se estaban manejando los elementos y también lo que es la parte clave de todo este asunto que es la desinformación este juego de desinformación lo ha manejado Rusia con un profesionalismo de años y también lo tiene el grupo de los llamados globalistas para imponer importante destacar aquí es el dominio de los medios de comunicación en todas sus versiones léase desde las redes sociales hasta los medios corporativos y con eso pues prácticamente marcan porque inmediatamente que empieza a hablarse de otra cosa se califica la versión contraria como si fuese una teoría conspirativa para desacreditarlo en el caso de la Open Society mira yo te puedo decir aquí Jesús como domina esa fundación prácticamente a los grandes medios pero también a los pequeños medios a los medios independientes en América Latina y a los medios corporativos todo lo que se maneja cuando tú ves que por ejemplo y volviendo al tema de los sin tank están involucrados en el financiamiento de lo que se generan documentos que pasan a ser muchas veces toma de decisiones políticas porque son bastante influentes y tú ves allí por ejemplo a Google o ves a Goldman Sachs pero también ves a Twitter y ves a Open Society tú dices hasta qué punto nosotros estamos en la capacidad de hacerle un frente a esa imposición casi obligada de esa agenda 2030 en el caso de Putin él tiene un mediano control de lo que se lee en Rusia y allí pues la intensidad con la que ha sido atacado para penetrarlo no sabemos si lo van a hacer pareciera que de alguna manera Putin ha puesto el frente y ha dicho o amenazado con una guerra nuclear en la cual ya advierte que no va a haber ningún ganador porque ciertamente en ese tipo de guerras no puede haber ninguna parte ganadora pero lejos de retirarse o de querer cambiar la posición que se tiene particularmente desde Estados Unidos pero con algunos aliados de la NATO hay que buscar las opiniones de cada uno Alemania tiene muchas dudas al respecto pero Francia ya vimos lo que dijo el presidente Macron uno inmediatamente señala que la posición es en contra de Putin y no importa lo que pase no hay mecanismos de mediación y diálogo que tengan un cierto sentido de coherencia de lo que se está planteando desde Estados Unidos y desde la NATO a lo que se había presentado como un mecanismo de armonía es decir que se firme un acuerdo con Rusia que se le obligue a cumplirlo en el que Ucrania respete la seguridad de Rusia y Rusia respete la soberanía de Ucrania pero eso no es al parecer lo que está planteado en esta grave crisis Meibor muchísimas gracias por haber estado aquí en el mundo al rojo impresionante tus palabras que lógicamente nos deja todos muy preocupados un fuerte abrazo y cuídate mucho un fuerte abrazo Jesús para ti y para toda la audiencia feliz noche feliz noche señor Dalmau es evidente que aquí se ha abierto un boquete a esa a esa nube informativa que nos ponían a Putin prácticamente como Hitler yo la verdad que no tengo nada a favor ni de Rusia ni en contra tampoco ni tampoco de Ucrania efectivamente pero si lo que me duele es que estén utilizando estos globalistas estos oligarcas estén utilizando al pueblo de Ucrania como como señuelo para justificar una intervención contra un tipo que ha dicho esto a la agenda 2030 y al pensamiento de este señor que quiere ser el dueño del mundo que es el señor Soros y toda su camarilla bueno esto es evidente la pieza de juego es Ucrania esto era lo que nos querían nosotros dar a entender como era que Europa tenía que intervenir directamente en lo que era la crisis de Ucrania y es una pieza más del juego de esta agenda 2030 2050 del señor Soros lo que si se ha descubierto que yo voy a desvelar también en parte en conversaciones con amigos míos en Estados Unidos y que bueno de ahí proviene la información como lo que había que cazar no era Ucrania que entrara dentro de la de la estructura militar de la OTAN o que se estableciera dentro de lo que era la estructura política y económica de Occidente sino que era directamente Putin porque ahora mismo precisamente contra contra la agenda 2030 solamente nos queda Putin porque el resto de Europa está callada no se le espera y además no va a hacer absolutamente nada viendo en el caso por ejemplo de Portugal que las elecciones que han pasado en España exactamente igual Macron tampoco va a hacer nada no hay más que verle con Putin que bueno parecía pues no sé que estaba ahí parecía un teleñeco un invitado de piedra porque con esa mesa pues parecía pues un tonto útil como y luego el resto de Europa exactamente igual pero cuál es la verdadera razón pues que precisamente están utilizando Ucrania y no se puede permitir tampoco Putin Putin no va a permitir en la disuasión que tiene que haber que estén las fronteras militares repito las fronteras militares y las fronteras políticas a escasos kilómetros de Moscú porque eso no se puede permitir en geoestrategia primero hay que entender que Ucrania es Rusia y Crimea es Rusia y que no solamente la zona de Dombás sino que históricamente como aquí hemos hablado mil veces pero cuál es la razón oculta de toda esta agenda 20-30 de este señor Soros pues el otro día salió una información en Estados Unidos que ha sido recogida en varios medios difundida también para el Partido Demócrata por error en el cual decía que iban a tensionar más la política en Ucrania porque en el momento que o bien Ucrania formara parte de la estructura militar de la OTAN o dentro de la Comunidad Económica Europea Putin iba a cortar el suministro de gas a Europa y cuál es el resultado del corte de Nord Stream Sud Stream pues directamente que Europa necesita el gas urgentemente no España pero sí Alemania y sí Francia y sí Centro Europa puesto que tienen el sesenta y tanto por ciento comprometido y cuál es el resultado de todo eso ah amigo el gas licuado de Estados Unidos que está manejando en este momento Soros la Agenda 2030 porque van a ser los proveedores a Europa vamos a ser otra vez cautivos de la ya no solamente de la política americana sino de la economía americana a través de su gas licuado entonces aquí no es verdad el tema de Ucrania Putin no quiere cortar porque es si no es China con Europa que es el gran mercado que tiene Rusia en este momento entonces claro con China va a mantener ese mercado pero a Rusia no le interesa tampoco cortar el mercado salvo en caso de guerra y en caso de enfrentamiento a nadie le interesa esto nada más que al globalismo y a ciertos intereses de Estados Unidos y las grandes empresas que manejan el gas licuado pertenecen a la órbita de Open Society de Soros y de toda esta gente que lo que realmente nos están viendo al resto de Europa es como un mercado cautivo para ellos hacerse todavía más ricos señor Vera yo creo que en este programa hemos empezado a jugar y al final hemos visto la cabeza de la serpiente que está detrás de esta posible guerra entre hermanos porque Rusia y Ucrania son países hermanos que puede afectarnos a todos los españoles y vemos lógicamente como todos los teleñecos de Soros en primer lugar Sánchez que mandó aquí a nuestros principales barcos a la zona del Mar Negro pues siguen órdenes pero esto lógicamente la opinión pública tiene que saberlo para que haya una opinión pública informada y se evite cualquier tipo de confrontación sobre todo para beneficiar a cuatro oliguercas sí porque efectivamente en ningún sitio casi en ningún sitio pues ha salido las relaciones de Biden de su hijo Hunter que ha ganado dinero le pagaban 50.000 dólares al mes y luego llega a cobrar 80.000 dólares al mes que eso no lo gana usted ni siquiera en sus mejores meses pues claro ni en los mejores días los intereses económicos son importantes pero también aquí hay y lo ha dicho muy bien lo ha explicado muy bien Meibor hay lo que es una lucha cultural o de poder ¿no? es decir claro que pasa que Putin no defiende todas estas cuestiones en las que está poniendo muchísimo interés la agenda 2030 el globalismo que es la agenda LGTBI la uniformidad cultural las nuevas tendencias en las que no tiene que haber digamos ningún valor porque todos los valores del pasado tenemos que acabar con ellos y Putin no está no está en esa onda no lo está no ha estado nunca él más bien defiende en ese sentido en ese sentido defiende unos valores bastante tradicionales que son valores los valores que ha habido en Europa siempre entonces ahí chocan y claro este globalismo en torno a Soros y su camarilla la Open Foundation Bill Gates etcétera estos efectivamente claro antes hemos dicho a todos los que controlan de una forma clara ¿no? a Sánchez a Macron a Draghi a Trudeau al australiano por supuesto a Biden porque ahora se entiende muy bien aquella portada y aquella información de la revista Time diciendo tuvimos que hacer todo lo que lo pensable y lo impensable para echar a Trump del poder y lo consiguieron y ahora tienen a Biden que es de ellos y está en ese mismo círculo y también no se olvide usted el Papa y en el otro lado ¿quién queda? y ha comentado usted sí pues efectivamente le queda claro tiene el problema de Hungría en el que el señor Soros tiene mucho interés porque él es húngaro de origen entonces claro se le ha escapado la mano porque en este caso los húngaros están más con más con Putin que con Biden y que con Soros y también los polacos y quién más le queda pues igual Bolsonaro y los chinos que siempre están a su bola bueno este es el problema entonces cuando tú quieres establecer un nuevo orden mundial que es lo que está ahí detrás en juego la gente 2030 es una cosa bonita que parecía de medio ambiente todo aquí que vamos a poner placas solares coches eléctricos que todo eso está muy bien sí pero lo que hay detrás es el nuevo orden mundial que es el nuevo control del mundo y esto es lo que está detrás de estas organizaciones que tienen financiación para echar gobiernos destruir gobiernos y que incluso parezca democrático ¿sabes? porque parece democrático pero al final resulta que han tenido tal financiación y han controlado tales estructuras que consiguen que alguna persona en la que ellos ponen la lupa ese luego termine siendo presidente de ese gobierno y por supuesto a la hora de la verdad ¿qué es lo que ocurre? que hacen lo que considera este deep power o este deep stay que es lo que tienen que hacer porque son los destinos que ellos nos tienen preparados para el mundo que es agenda 2030 igual a nuevo orden mundial además a mí lo que me llama la atención en este nuevo orden mundial que intentan imponernos ya no es el servilismo político económico o social sino el hecho de que nuestras propias materias primas como en este caso a mí la información yo no la conocía lo del gas licuado que lo manejan ellos mismos también o sea ya es la decadencia absoluta de Europa frente a una América también decadente con una agenda y un nuevo orden mundial que frente a una potencia emergente también como puede ser China que es comunista no nos olvidemos de esto y nos queda Rusia entonces claro fíjate una cosa Fernando que el planteamiento de sociedad que las gentes que están detrás del foro económico mundial y del nuevo orden mundial el planteamiento de sociedad que ellos propugnan es el de China claro es una sociedad sovietizada comunista en la que todo el mundo está siendo controlado en la que tú tienes un código QR que es necesario utilizar para ir a cualquier lugar para moverte para salir de tu ciudad para entrar en el supermercado para comprar en el restaurante todo eso es lo que están implantando y detrás de eso está evidentemente pues la fuerza de el dinero de estos grandes fondos que tienen muchísimo dinero y de la inteligencia artificial que es la que va a controlar todo pues amigos increíble lo que están oyendo pero cierto si quieren saber la verdad de lo que pasa en España y lo que pasa en el mundo pues lógicamente tienen que estar aquí conectados en distrito de decisión y como no en el mundo al rojo señor Narmao muchísimas gracias por haber estado aquí a vosotros ya no contará como sigue la historia con esa mujer misteriosa o no lo contaré o no lo contaré no lo contará o no ya veremos y si somos buenos con usted ya veremos ya lo veremos señor Vera usted cree que lo contará o no no, no lo contará porque él es un caballero por supuesto eso sí en Petit Comité seguro en Petit Comité seguramente eso es otra cosa oye igual viene Soros y le hace alguna oferta entonces ya veremos creo que es Soros y yo tenemos poco que hablar y amigos mañana recuerden que vamos a estar aquí en ese programa especial de 4 horas de Castilla León decide atención 4 horas que van a estar pues los mejores como siempre el señor Vera el señor Narmao mañana no sé si va a estar pero también contaremos con él el señor Centeno Carlos Cuesta el señor Graciano Palomo estará también Carmen Tomás bueno los mejores comentaristas y analistas políticos para salvar la verdad y atención amigos si ustedes mañana no ven el programa especial no van a tener una exclusiva una exclusiva que depende de lo que vaya a pasar mañana a las elecciones porque puede haber grandes cambios en un partido político en uno de los principales partidos políticos de España eso se lo daremos mañana en ese programa especial por lo tanto estén atentos porque puede pasar de todo nos despedimos de todos ustedes recordándoles que sean buenos que Dios les bendiga y que Dios bendiga a la madre patria hasta pronto amigos ¡Chau! 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 Gracias por ver el video.